Espero que estés brindando por mí, porque yo voy a estar brindando por vos Díganle, de la calle al escenario, el mesh contra Master Mix en el beat Sé que no querés saber nada, eso no lo dudo, pero todos estos renglones son para vos, lo juro Ando perdido, sin rumbo, me derrumbaste y me hundo, voy a encontrarte en el humo de cada noche que fumo Si no quiere que escriba más canciones, mateme, si no puede sacarme de su vida, ameme Si pensas que esto no vale la pena, piense usted, que haría en mi lugar si el pasado no va a volver Dejé el alcohol porque tus besos se volvieron mi vicio, vos me dejaste a mí, quedé al borde del precipicio Es el inicio de un final que nadie quiere soñar, yo te escucho, ahora vos me vas a tener que escuchar Sabes las noches que estuve mirando para el cielo, contándole a Dios de vos, diciéndole lo que yo siento Cuántos temas te dediqué en el barrio de los del fuego y acá me ves de pie quitando que te amo y que te quiero Díganle que la amo, díganle, díganle que la quiero, que la quiero Díganle que la extraño y que sin ella vivir no puedo Díganle que la amo, díganle, díganle que la quiero, que la quiero Díganle que la extraño y que sin ella vivir no puedo La última canción la escribí en tu cuerpo tan profundo, que ya está lista para ser escuchada en el mundo Si hubo fuegos en Ixas quedan y me falto decir que no existe última canción para un amor sin fin Cerra los ojos, bésame y decime no te amo y te prometo que de tu vida en segundos salgo Que voy a hacerme a un lado, no te andaré molestando pero va a ser diferente si todavía sentís algo Veamos lo que ya fuimos, sigamos como estuvimos, lo que en la plaza dijimos, ver nuestros sueños cumplidos El beso rompe el hechizo, desnudos vamos pa'l piso Mientras te haga el amor que suene de fondo la verizo Y voy a hacer que recuerdes todas esas noches buenas Cuando los dos éramos uno y nada existía, nena No te di amor, compromiso, lealtad, solo di problemas Cambié, dame la mano, te ofrezco mi vida entera Díganle que la amo, díganle, díganle que la quiero, que la quiero Díganle que la extraño y que sin ella vivir no puedo Díganle que la amo, díganle, díganle que la quiero, que la quiero Díganle que la quiero, 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 que la quiero El eje récord Díganle De la calle al escenario Ya está tu corazón, nena Como siempre Ya está tu corazón Díganle Díganle que la quiero Un, dos, va